La creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Arequipa ayudará a fortalecer la investigación innovación, desarrollo tecnológico y dar valor agregado a los recursos naturales de la región sur del Perú Al ver lo que estaba haciendo la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa nos encontramos con un ejemplo que nos parece puede servir de modelo o de idea para otras regiones Desde el año 2016 esta universidad ha venido haciendo y realizando alianzas estratégicas nacionales e internacionales Se invirtieron 222 millones de soles en 1.256 proyectos Desde el año 2016 la Universidad Nacional de San Agustín viene suscribiendo un conjunto de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional Presidente, colegas congresistas, la UNCE es una comunidad académica de 40.000 estudiantes activos Resulta de suma importancia que todo el trabajo realizado y los esfuerzos entregados por la Universidad San Agustín de Arequipa se centra en un parque científico tecnológico que contribuirá al desarrollo económico, social y cultural de la región Arequipa y del Perú Saludamos este proyecto de ley 4604 Fortalecerá la investigación, innovación y desarrollo tecnológico y dará mayor valor agregado a los productos de la región del sur Tenemos que tener un desarrollo con antecedentes, con diagnósticos sociales, con la verdadera y pura investigación Estamos convencidos que este parque tecnológico contribuirá al engrandecimiento de Arequipa y de su gente Estoy seguro que el rector de la UNSA, Roel Sánchez, sabrá liderar este desafío La Universidad Nacional de San Agustín ha demostrado que está en la capacidad de ser una fuente de investigación científica En la pandemia ha puesto a disposición su infraestructura, como sus laboratorios e investigadores para poder mitigar los efectos del COVID De aprobarse el presente proyecto de ley permitiría a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa contribuir al desarrollo económico y social del país Por lo que nosotros votaremos a favor del presente dictamen Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente 120 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones